¡Claro que sí! También está presente, ahorita vamos a bailar sabrosón ¡Mira qué bonita rola! Lo voy a presentar ¡Vámonos a bailar en esa hermosa rola! ¡Sí! Precisamente con todo el ritmo y todo el sabor de la ciudad de Nueva York Y quiero que agarre a su mejor pareja Quiero que agarre a su mejor lady Y no me la deje sentadita Quiero que la saque a bailar Porque en esta noche venimos a pasar la de Agazago Y de esta manera abrimos ¡Sí! Con el segundo temito musical ¡Que le ponga sabor! Aproveche, baile, disfrute Que estos bailes No se llevan a cabo todos los días Aprovechen los cinco pesitos que pagó ¡Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor! Suatala Suatala ¡Adiós! ¡Venga pa'l ex szerok! Venga pa'l ex szerok ¡Venga pa'l ex szerok! Venga pa'l ex szerok Y Juanito Live, Juanito por aquí, Juanito por allá Anda por todos lados Juanito Póngale el sabor, mira Juanito Live, presenta Sí, para que lo goce, Paquito ¿Dónde anda Paquito? El ingeniero la luce, sabroso Paquito La cumbia carbonera Así la editaron los Tremendo sin la sangre en su lidera Suelta el sabor Soy mexicano y apresa mi bandera Por ser ser un lidero hasta que me muera Estorio México 81 ¡Vámonos! ¡Dice! Dice no importa si traes un trailer de equipo O una carretilla siempre contigo, Corquito rumbo Porque eres el más perro, nos gusta tu ritmo y tu sabor Tremendos de la rumba El famoso Jerry Susi, Madi, Cacho, Lieguito Eso es Nuesito, Junior, Gasper, Cumbia Ludemo, Josequito, Huevito, Cochile La China y el pi, pi, pi Esa chiqui siempre es su lidera El famoso Foki ¿Venga el sabor? Sí Mi niño Jerry El famoso Jerry Porque somos organizaciones unidas para el lobo y su amor, Mari Oye, siempre por amor a la música Dale el sabor, bovitos, Cochile Oye, se escucha sabroso, Fabriz Se escucha sabroso Que retumbe sabroso Y lai La chamba manía Así le ponemos sabor Simple y sencillamente Así estamos haciendo Ajá Siempre representando con la sen grande Los changuitos, changuitas Amismo que Yuli La patrona Hay que especial para Yuki Nena, Chiquis, Peque, Zulu Esa leona, güera, parrandera Jessica, Chelli Piki, Karina Merini, Nancy La cosetina Ali, Chris Roque Van a especial para Jacqueline Yannet, Daisy Tere Chelli, uno y dos Irene Tilly, Mari, Jenny Van a especial para Twiggy, Titer Güero, Anet Travieso Ese más bonito es los que faltaron La famosísima Piki Sanquita de corazones Como siempre Jorjito, Rupa Gracias La P La P La P La P La P Ya se va Ya se va Ya se va Bueno pues jóvenes Ayer nada más Con esta rolita Si Que suma de agazaco Para la gente Que nos está acompañando ya Que nos está acompañando ya Que nos está acompañando ya